JV on the beat Porque tiene que ser difícil Es cosas del amor Empezamos bien los dos, bien enamorados Como parpadeo pasaba los días Ahora solo un mensajito no más Eso es lo que no quise que pasara Cuando el amor poco a poco sientes que se va Se siente bien culero porque pensabas Que ella era la indicada Con la que pasaría la vida Lo que es destinado será Lo que no se va Tu sabes lo que es mejor para ti Solo tienes que aceptarlo y adelante seguir Cuando menos lo esperes La persona indicada llegara para tus deseos cumplir JV on the beat La gente a tu alrededor Eran y serán Temporales aunque no lo quieras Te darán lecciones a la mala Pero son cosas de la vida A veces estar solo es lo mejor Porque no te será mucho peor Aunque te cause más dolor Protege primero a tu corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!